Ante el agobio que cada día sufren los ciudadanos de Medellín, que son víctimas del robo de celulares, la alcaldía, a través de la Secretaría de Seguridad y con el apoyo de Ruta N, invitó a la comunidad a lanzar propuestas sobre cómo frenar este delito. En el país, en 2013, se robaron cerca de 44.700 equipos, equivalentes a 122 por día, y cinco cada hora, las demandas solo fueron 18.300, es decir, más de la mitad de las víctimas deja el caso impune. En Medellín, el mismo año, hubo 5.629 hurtos de teléfonos móviles inteligentes, con 1.320 denuncias y 984 personas capturadas, esto sin contar las víctimas que también fueron atacadas, heridas y hasta asesinadas en la comisión de robo, lo que indica que el problema es serio y preocupa a las autoridades. Los ciudadanos pueden inscribir sus ideas en la plataforma mimedellin.org, Ruta N seleccionará las mejores iniciativas y tratará de implementarlas. Gracias por ver el video.